Mira, realmente la relación con Mar se fue desarrollando a partir de noviembre, diciembre del año anterior, cuando hicimos el lanzamiento de la temporada de nueva colección para Navidad. Tuvimos un acercamiento con ella, fue muy fácil trabajar de la mano con ella por supuesto y empezó a contarnos sus proyectos y pues al contarnos esos grandes proyectos decidimos ir un poquito más allá y realmente colaborar de la mano y querer llevar la marca musical Mar Rendón a otro nivel. Mira, una de las cosas es que entre Mar y Toto compartimos audiencias, estamos muy enfocados en los jóvenes, en lo que ellos están realmente buscando y pues no fue realmente muy difícil desarrollar algo que sea maravilloso y que conecte con su audiencia, con los marcianos y por supuesto con los Toto Lovers. Creo firmemente que tenemos que ir de la mano, las cosas no se logran solos y es por eso que decidimos apoyarnos mutuamente con Mar. Como ella mencionó en la rueda de prensa, hay un proyecto muy interesante con su canción. Estamos participando dentro de ese proyecto que lo va a lanzar muy pronto y pues esa es una parte de todo lo que estamos dispuestos a hacer en pro de su carrera, en pro de seguir conectando con nuestras audiencias, con los Toto Lovers y pues seguir desarrollando las marcas a otro nivel como les mencioné anteriormente. ¡Gracias!